Lecciones de un curso de milagros, lección 112. Para los repasos de mañana y noche, 1.93. La luz, la dicha y la paz moran en mí. Soy la morada de la luz, la dicha y la paz. Les doy la bienvenida a la morada que comparto con Dios, porque formo parte de él. 2.94. Soy tal como Dios me creó. He de ser eternamente como siempre he sido, al haber sido creado por el inmutable a su semejanza. Y soy uno con él, así como él es uno conmigo. 3. A la hora en punto, la luz, la dicha y la paz moran en mí. Media hora más tarde, soy tal como Dios me creó. 5. 6. 7. 7. 7. 8. 8. 8. 9. 10. Gracias. 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 Gracias.